Las Nuevas Voces del Bolero Perla marina que en hondos mares vive escondida Entre corales, celaje tierno de allá de oriente Tierna violeta del mes de abril Tú eres el ángel por quien yo sueño Extraño y dilio de los poetas Alma sublime para las almas Que te comprendan Fiel como yo Tú eres el ángel Por quien yo sueño Extraño y dilio de los poetas Alma sublime para las almas Que te comprendan Fiel como yo Las Nuevas Voces del Bolero